María, mírame María, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu manto Que tengo miedo y no sé rezar Que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz María, mírame, María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Madre, consuélame de mis penas Es que no quiero ofenderle más Que por tus ojos misericordiosos Quiero ir al cielo y verlos ya María, mírame, María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Madre, acógeme en el pesebre María, mírame, María, mírame María, mírame, María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Madre mía, mírame, de la mano llévame Gracias por ver el video 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 ¿Cómo no decirte que te amo? Y me has devuelto el gozo Cuando hay llanto ¿Cómo no decirte que te amo? Tú eres digno de loor y de alabanza Te adoramos con panderos y con danzas Con cánticos y gritos te aclamamos Tú eres el rey de más alto linaje Y solo a ti la gloria pertenece Donde tú estás, Señor, todo florece Porque llevas tu amor como equipaje Hoy soy feliz Oh Padre Oh Padre Oh Padre Tú estás en todo lo que eres Tú eres el Señor de Dios Tan transformado en el cuerpo de Dios Eucaristo Eucaristía 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 presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Este alimento renueva nuestras fuerzas para caminar hacia la gran liberación. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oh, gran invento de Cristo sabio y bueno, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Con este pan, tenemos vida eterna. Para caminar hacia la gran resurrección. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Jesús, tú eres la persona más inteligente. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Luis, aquel Dios, a�, que mi vida cambió. Rey de reyes, señor de señores. Aquel, que mi vida cambió. concluyo, cual es la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante En este lugar, Jesús, tú eres la persona más importante En este lugar, Rey de Reyes, Señor de Señores Aquel que mi vida cambió Rey de Reyes, Señor de Señores Aquel que mi vida cambió Rey de Reyes Señor de Señores Aquel que mi vida cambió Rey de Reyes Señor de Señores Aquel que mi vida cambió Aquel que mi vida cambió Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre Reunidos Amén 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 Cómo yo os he amado, cómo yo os he amado, os améis también vosotros Cómo yo os he amado, cómo yo os he amado, os améis también vosotros Cómo puedo llorar, enojado con mi hermano Cómo puedo llorar, enojado con mi hermano Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no me he reconciliado Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre con María Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seáis perdonados Cristo dijo perdonados Cristo dijo perdonad Con Dios en ti confía, nada También nos encuentre con María Tan cerca de mí, tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar, Jesús hasta aquí Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud Muchos ciegos van, sin quererlo ver Llenos de ceguera espiritual Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar, Jesús hasta aquí Le hablaré sin miedo al oído Le contaré las cosas que hay en mí Y que solo a Él le interesarán Él es más que un mito para mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí No busques a Cristo en lo alto Ni lo busques en la oscuridad Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar, Jesús hasta aquí Tú eres el Cristo del Dios vivo Tú eres Señor y Salvador El que se entregó El que nos amó Como nadie nunca lo hará Tan cerca de mí 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 Que hasta lo puedo tocar, Jesús hasta aquí ¡Suscríbete al canal! 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 La hostia tiene alma, la hostia tiene vida La hostia consagrada es Jesús, el pan de vida Amor de los amores, cantar de los cantares O Santa Eucaristía, manjar de los manjares O manante al divino, o fuente de agua viva O Santa Comunión, es Jesús, el pan de vida Amor de los amores, cantar de los cantares O Santa Eucaristía, manjar de los manjares Orgullo de los ríos, esencia de las flores Amores, mi canto es para ti Amor de los amores Amor de los amores, cantar de los cantares O Santa Eucaristía, manjar de los manjares Amor de los manjares Amor de los amores, cantar de los cantares Amor de los amores, cantar de los amores O Santa Eucaristía, manjar de los manjares Amor de los amores, cantar de los amores Amor de los amores, cantar de los amores, cantar de los amores a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre, dolor de los cuerpos que sufren enfermos, el hambre de gentes que no tienen paz, silencio de aquellos que callan por miedo, la pena del triste que está en soledad, dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. El drama del hombre que fue marginado, tragedia de niños que ignoran reír, la burda comedia de huecas promesas, la farsa de muertos que deben vivir, dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufren. Música Dolores de los hombres sin tregua oprimidos, cansancio de brazos en luz de la luz de la lucha sin fin, cerebros lavados a base de eslogas, el ritus amargo del pobre infeliz. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Música El llanto de aquellos que suman fracasos, la cruz del soldado que mata el amor, pobreza de muchos sin libro en las manos, derechos del hombre truncados en flor. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Música 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 Como no cantarte, oh María, como no acordarme cantarte, oh María, como no acordarme cantarte, oh María. Música 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 Hoy vivo y vivo, que vivo y en ti confío yo. Hoy vivo y vivo, que vivo y vivo, que vivo y vivo. Arriba las manos para Cristo, y a su nombre toda la gloria. La tierra y los cielos proclaman, que Él es también su Señor. La tierra y los cielos proclaman, que Él es también su Señor. ¡Viva el Rey! ¡Viva Jesús! ¡En la Trinidad pa' mi verdad! ¡Viva el Rey! ¡Viva Jesús! ¡En la Trinidad pa' mi verdad! Jesús el Cordero sin mancha, dedicado a las cosas del Padre. ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva Jesús! ¡En la Trinidad pa' mi verdad! ¡Viva el Rey! ¡Viva Jesús! ¡En la Trinidad pa' mi verdad! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva Jesús! ¡En la Trinidad pa' mi verdad! ¡Viva el Rey! ¡Viva Jesús! ¡En la Trinidad pa' mi verdad! Amor, tú eres pan de la vida El alimento de la salvación Señor eres tú mi motivo Señor eres tú mi razón Señor eres tú mi motivo Señor eres tú mi razón Viva el Rey, viva Jesús En la Trinidad van y verdad Viva el Rey, viva Jesús En la Trinidad van y verdad La, 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 la En la Trinidad van y verdad La, 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 la En la Trinidad van y verdad La, 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 la Como un río la paz, como un río la paz, el Señor nos dará como un río la paz. Como un río la paz, como un río la paz, el Señor de la paz, como un río la paz. Como lluvia la paz, como lluvia la paz, el Señor nos dará como lluvia la paz. Como lluvia la paz, como lluvia la paz, el Señor te la da como lluvia la paz. Como brisa la paz, como brisa la paz, el Señor nos dará como brisa la paz. Como brisa la paz, como brisa la paz. El Señor te la da como brisa la paz. La caricia de paz, la caricia de paz, el Señor nos dará. La caricia de paz, la caricia de paz, la caricia de paz. 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 La caricia de paz. La caricia de paz. Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeado Y de tentación Pero a mi lado Viene caminando Mi bendito Cristo Que es mi bendición Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Un hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Un hogar, bello hogar Más allá del sol Traigo una rosa blanca Para María Para María Para María Es una rosa suave Y sin espinas Y sin espinas Y sin espinas Porque el pecado No ha conocido Porque sin mancha Ella ha vivido Por su pureza Su ser maternal Por su dulzura Por su dulzura Y su santidad Porque el pecado No ha conocido Porque sin mancha Ella ha vivido Por su pureza Su ser maternal Por su dulzura Y su santidad Traigo una rosa roja Para María Para María Para María Para María Como ella Quiero darle Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Porque al mirar Porque al mirar A su hijo En la cruz Su corazón Traspasado Quedó Y aquella herida Se transformó En el camino Más grande De amor Traigo una rosa blanca Para María Para María Para María Para María Para María Para María Como ella Quiero darle Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Señor me tienes ante tu presencia Con dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco En ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera tendré Tu gloria y tu poder me alegran Para siempre Oh Señor Jesús Úngeme y hazme dosis como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Oh Señor Jesús En ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera tendré Tu gloria y tu poder me alegran Para siempre Oh Señor Jesús Úngeme y hazme dosis como tú quieras Tómame y dame fuerza Para seguir tu camino Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Tómame y hazme dosis como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Tómame y hazme dosis como tú Tómame y hazme dosis como tú Porque pude Porque pude darme cuenta de tu amor Te daré de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón Tómame y hazme dosis como tú quieras 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 En ti Varón de dolor De Dios herido Por mi humillado Es el siervo de Dios Que sin reservas Todo lo ha dado Y viéndole sufrir Llega al corazón Una herida Causa de su amor Levántate oh Dios Mira la pena Del mal herido Que como cordero Va al devuelo En el silencio Del dolor Siervo doliente Enaltecido en cruz Por los pecados Que ha soportado Sobre sí Desfigurado Sediento De amor Suplica al hombre Saciélase Del corazón Apoyado en Dios Sigue el camino Como un gusano Como un gusano Fue maltratado Más él se sometió Sin culpa alguna Su sangre derramó Y viéndole sufrir Y viéndole sufrir Llega al corazón Una herida Causa de su amor Ciervo doliente Siervo doliente Enaltecido en cruz Por los pecados Que ha soportado Sobre sí Desfigurado Sediento De amor Suplica al hombre Saciélase Del corazón Y en cumbra Ven aquel madero Me das la vida Por tus heridas Oh Jesús Y contemplarte Así yo quiero También muriendo Para dar vida Tu amor En mí Para dar vida Tu amor En mí También muriendo Para dar vida Tu amor En mí Tu amor En mí Tu amor 전 En mí Tu amor Si oye un ruido a nuestro alrededor los ángeles llegando para recibir nuestras oraciones y llevarlas a Dios Si tú el corazón abres y empiezas a alabar y sigues orando así vas a notar los ángeles suben y te llevan a Dios Hay ángeles volando en este lugar en medio del incienso encima del altar subiendo y bajando en todas direcciones No sé si la iglesia subió o el cielo bajó sino sin que está lleno de ángeles de Dios porque el propio Dios está aquí Cuando los ángeles pasan nuestra iglesia se aleja y del cante ella llora ella ríe con crema y empaga el infierno y disipa el mar Siente el viento de las alas ahora confía en el mano que ha llegado la hora esa bendición esa bendición se derrama ya Hay ángeles volando en este lugar en medio del incienso encima del altar subiendo y bajando en todas direcciones No sé si la iglesia subió o el cielo bajó el sol sin que está lleno de ángeles de Dios porque el propio Dios está aquí No hay ángeles Hay ángeles volando en este lugar en medio del incienso encima del altar subiendo y bajando en todas direcciones en medio del incienso encima No sé si la iglesia subió o el cielo bajó sin que está lleno de ángeles de Dios porque el propio Dios Está aquí